¿Qué estás comiendo? ¿Sí? ¡Oh, qué dientes tienes! ¡Madre mía! ¿Y otro chuche? ¡Muy los perritos! ¡Mirá! 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 ¿Tienes más? ¡Dile ahora a Chony! ¡Mirá! 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 ¡Mirá perritos, ¿dónde están? ¡Mira! ¡Mira, Jaki grande! ¡Mirá! ¡Viene aquí! ¡Hola, Patti! ¡Hola! ¿Manda un poquito con ella? ¡Sí! ¿Vas a mandar un poquito, Patti? ¡Ven, cariño! ¡Mira, dile ahora a Chony! ¡Chony! ¡Hola, Jaki! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué grande es! ¡Ven pa' ti! ¡Pa' ti! ¡Pa' ti! ¡Ven, ven! ¡Ven, otra chuche! ¡Ven! ¡Pa' ti! ¡Ven! ¡Ven, cariño! ¡Ah, sí! ¡Mira la sartita! ¿No la sartan? ¡Ven a ser! ¿Qué haces tú por ahí? ¿Qué ha salido por ahí? ¿Ven? ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven, cariño! ¡Ven! ¡Cóngela un poquito así en brazo o algo para que se vea que no... ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Uy! ¡Cuánto pesa! ¡Uy! ¡Que es muy grande! ¡Uy! ¡Que es muy grande! ¡Mira! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Papi! ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Adiós! ¡Adiós!